Buenos días a todos. Quiero agradecer la participación en el día de hoy. Quiero en primer término darle la bienvenida y destacar la importancia de la participación de los profesionales asociados de la Sociedad Chilena de Cardiología en estas actividades de educación continua. Este programa era una de las tareas que teníamos pendientes de realizar dentro de nuestra sociedad de tal forma que agradezco a ellos, a sus presidencias, a enfermería, a kinesiología y de cada uno de los participantes del día de hoy. Y como hemos conversado, espero que esta sea una de las primeras actividades de aquí en adelante que desarrollemos en conjunto. El día de hoy, el tema que nos convoca es el de la insuficiencia cardíaca y cómo desde la Sociedad Chilena de Cardiología podemos contribuir a difundir y mejorar el proceso de atención de este modelo multidisciplinario de la insuficiencia cardíaca. Me acompañará en esta oportunidad y es un orgullo para mí presentar al doctor Washington Endara. El doctor Washington Endara, que lo conozco desde hace ya algunos años, es cardiólogo clínico formado en la Universidad de Chile. Se ha ido constituyendo en uno de los referentes nacionales de insuficiencia cardíaca. Es el líder e impulsor del Policlínico de Insuficiencia Cardíaca del Hospital San Juan de Dios. Ahora, para comenzar esta actividad y contextualizar el problema, quiero entregarles algo de información que nos va a servir obviamente para el desarrollo de este webinar en relación a cuál es la realidad de la atención de la insuficiencia cardíaca en nuestro país. Así que voy a compartir pantalla y mostrarles algunos datos de esta encuesta que se realizó durante el transcurso del año 2020. Entonces, esta fue una encuesta realizada a hospitales provinciales, a hospitales regionales de los servicios de salud de todo Chile. Ahí ustedes pueden visualizar la lista de todos los hospitales que contestaron esta encuesta, desde norte a sur. Ahí sigue la lista de centros participantes. Acá están los centros de la región metropolitana. En total fueron 33 hospitales que contestaron esta encuesta. Y vamos a revisar cuáles fueron los principales hallazgos. La primera pregunta era si disponían de algún policlínico de insuficiencia cardíaca. Y 45% de estos centros, es decir, 15 centros a lo largo de Chile, disponían de un policlínico de insuficiencia cardíaca. Ahora, respecto de la antigüedad de este policlínico de insuficiencia cardíaca, la verdad es que son policlínicos más bien recientes. Ustedes pueden apreciar que 8 de estos 15 centros que disponían del policlínico tenían entre 1 y 3 años y solo un tercio tenía más de 5 años. Respecto al número de horas semanales dedicadas al policlínico, la verdad es que al menos 2 horas, 6 centros, más de 4 horas, 7 centros. Número de pacientes en control, la mayoría de estos policlínicos de insuficiencia cardíaca en funcionamiento, cerca de la mitad en realidad, tenían más de 100 pacientes en control con esta patología. Se les preguntó si establecían criterios para ingresar al policlínico de insuficiencia cardíaca y la amplia mayoría de ellos sí lo establece, 14 de 15. ¿Cuáles son estos criterios? Que los pacientes tengan alguna, digamos, una fracción de eyección más bien reducida y que tengan expectativas de sobrevida por lo menos de un año y que no tengan demasiadas comorbilidades. Ahora, en el policlínico de insuficiencia cardíaca, aparte de la atención cardiológica, estos tenían horas de enfermería dedicadas a la atención, 9 de ellos sí las tenían, es decir, un 60% de los policlínicos tenían algunas horas de enfermería asignadas a esta labor. ¿Cuál era el número de horas dedicada? La verdad es que es un poco heterogéneo, hay desde menos de dos horas hasta más de cuatro horas de disponibilidad de esta enfermera en el policlínico. La otra pregunta era si participaban otros profesionales de salud en el policlínico y 7 de los 15 habían otros profesionales involucrados. ¿Cuáles eran estos profesionales? Ustedes pueden ver que la mayoría son kinesiólogos y luego vienen nutricionistas que participan también en la atención de este policlínico. Una pregunta que siempre es relevante, si dispone de todos los medicamentos, la verdad es que medicamentos de primera línea, tales como inhibidores de enzima convertidora, beta-bloqueantes y antagonistas de mineralocorticoides, tenían todos. Luego se les preguntó si tenían ya medicamentos de segunda línea y ustedes pueden apreciar que Sacubitril-Balsartan tenían 17 de los 33. Tres, obviamente en los centros con policlínico de insuficiencia cardíaca había más disponibilidad de este medicamento, pero por lo menos un tercio, 40% aproximadamente disponían de más de algunos de los medicamentos, aparte de Sacubitril-Balsartan y Babradina, Fierrocarbox y Maltos. Sin embargo, hay un porcentaje no menor en total de estos encuestados que no dispone de ninguno de los medicamentos de segunda línea. Esto es algo muy relevante, si estos policlínicos tienen alguna comunicación con atención primaria, la verdad es que la amplia mayoría de ellos no tiene ninguna comunicación con atención primaria. ¿Cuáles son los problemas que ellos detectan en la atención de los pacientes en la práctica diaria? El que más se menciona es la falta de recursos humanos, el acceso a nuevas terapias, las oportunidades de acceso y tiempos de atención, la falta de reconocimiento del policlínico de insuficiencia cardíaca y el manejo multidisciplinario. Por otro lado, se les pregunta cuáles serían a su juicio ideas para implementar una mejor forma de atender a estos pacientes y hay tres que son los más importantes. Mejorar el arsenal de fármacos, establecer programas de falla cardíaca y el trabajo en red. A los que tenían policlínico de insuficiencia cardíaca se les preguntó cuál era el modelo de atención y la mayoría son clínicas de insuficiencia cardíaca más bien hospitalarias. Respecto del entrenamiento que tiene, por ejemplo, la enfermera para trabajar en este policlínico, la mayoría, siete de diez enfermeras tienen adiestramiento en la práctica más alguna preparación dirigida como algún curso o una estadía específica en falla cardíaca en otro centro. Cuáles son las intervenciones que se efectúan en este policlínico, obviamente el seguimiento por cardiólogo y luego viene el seguimiento por enfermería, el seguimiento telefónico, la rehabilitación y la educación de pacientes y familiares. Y cuáles son las funciones clínicas que desarrolla la enfermera dentro del policlínico, educación sobre insuficiencia cardíaca fue la que tuvo mayor cantidad de menciones, una atención independiente según un protocolo local, la segunda, coordina y gestiona seguimiento en la que viene y finalmente hay dos policlínicos donde la enfermera cumple un rol en titular los medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta era la información que quería compartir con ustedes para contextualizar el proceso de atención de la insuficiencia cardíaca y dejo con ustedes ahora al doctor Washington Lendara, quien va a hacer la presentación de los ponentes en esta reunión y de los panelistas. Adelante, Washington. Buenos días, gracias doctor Rosel. A todos muy bienvenido a este enfoque multidisciplinario de insuficiencia cardíaca. Vamos a tener a tres, a cuatro expositores que lo vamos a ir presentando. La primera expositora es la doctora Pilar Muñoz Bonilla, cardióloga del Policlínico de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Salvador, profesora asistente de la Universidad de Chile. Y nos va a presentar el tema de experiencia policlínico de insuficiencia cardíaca. La siguiente expositora es la enfermera Carmen Luz Guardamagna Molinos, enfermera cardióloga del Hospital Salvador, enfermera coordinadora del Policlínico de Insuficiencia Cardíaca, tiene un diplomado en gestión del cuidado en el adulto con patología cardiovascular, Universidad de Chile. El siguiente expositor es el quinesiólogo Víctor Morales Peña, quinesiólogo de la Universidad Católica del Maule, especialista en quinesiología intensiva, Hospital Higueras, Talcahuano, Universidad Coronaria en fase 1 y fase 2, encargado del programa de asistencia de ventilación mecánica no invasiva en adulto en el servicio de salud talcahuano, docente en la Universidad de Desarrollo y vicepresidente de Soquilcara. A continuación, vamos a dejar a la doctora Paulina para que nos presente el tema de experiencia clínico de policlínico de insuficiencia cardíaca. Doctora Pilar Muñoz. Doctora Pilar Muñoz. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Pilar. Perfecto. Entonces, se me encargó, cierto, la misión de comentarles en un breve periodo de tiempo cuál ha sido la experiencia en el policlínico de insuficiencia cardíaca del Hospital del Salvador. A modo de introducción, yo les quería comentar que este policlínico se fundó en el año 2001 con los siguientes objetivos. Agrupar, cierto, a una población de pacientes que tienen un riesgo elevado de humor y mortalidad y fundamentalmente este grupo eran aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían fracción de dirección menor al 40%. La idea era otorgarle, cierto, a este grupo de pacientes una atención oportuna, optimizar el tratamiento farmacológico y también ofrecer otras alternativas de tratamiento como podía ser el acceso a dispositivos o incluso a trasplante. Fundamentalmente va dirigido todo, cierto, a evitar hospitalizaciones, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad de nuestros pacientes. Y este ha sido, cierto, nuestro recorrido. El policlínico se fundó en el año 2001 y el Hospital del Salvador, cierto, fue pionero en este modelo de atención en el sistema de salud público. Y el policlínico nació, cierto, con dos cardiólogos que inicialmente con mucha motivación empezaron el desarrollo. Ya tenemos actualmente 20 años de desarrollo del policlínico y en esta gráfica yo les quiero mostrar que al año 2015, cierto, que es un año después del gran quiebre que se produjo en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, porque comenzó la comercialización, cierto, ya más masiva del fármaco sacubitril balsaltar. En ese año nosotros contábamos con más de 250 pacientes que habían sido controlados o tratados en nuestro policlínico y contábamos con 162 pacientes que se mantenían en control activo. Ya habíamos tenido, cierto, en estos 14 años de desarrollo del policlínico, una importante evolución en acceso a dispositivos, a terapias farmacológicas y a la derivación a trasplante. Y ya cumplíamos un importante rol docente para los residentes de medicina interna y de cardiología y también de otras áreas, cierto, de la medicina, como algunas enfermeras que han ido a hacer algunas estadías de perfeccionamiento con nosotros. Hoy en día, al año 2021, tenemos más de 280 pacientes en control activo. Tenemos más de 10 horas a la semana asignadas para el desarrollo de este policlínico. En los últimos 7 años tenemos 7 pacientes trasplantados y hemos tenido un aumento sostenido, yo les diría, en este periodo ya como de reactivación post-pandemia, un aumento sostenido de los pacientes que ingresan al policlínico. Y este aumento sostenido tiene algunas características bien particulares porque nos hemos ido encontrando con pacientes mucho más jóvenes, con harta comorbilidad y que requieren, en el fondo, de harto manejo porque son pacientes que tienen posibilidades para mejorar su calidad de vida. Actualmente tenemos disponibilidad casi completa de arsenal farmacológico y de dispositivos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida. Y estamos ya en un enfoque multidisciplinario. Y como les quiero graficar toda esta evolución, son 20 años de evolución del policlínico. En el año 2001, cuando partió este policlínico, en el hospital se contaba probablemente con GKR2, con furosemida, digoxina. Ese era el tratamiento para los pacientes con fracción de inyección reducida. Y a través de algunas muestras médicas o de algunas donaciones, habían algunos pacientes que podían tener acceso al cardedilol. Pasaron los años y ya en el año 2015 disponíamos de cardedilol, bisoprolol, espironolactona, dispositivos ya más ampliamente masificados de ITRC y también la derivación a trasplante. Y ya en el 2021, ¿cierto? Se agrega a nuestro arsenal farmacológico, ya desde hace algunos años, eso sí, los ARNI, eplerenona, los inhibidores de la SGLT2 con empaglifosina. Tenemos disponibilidad de más de un diurético y podemos asociar diurético, ¿cierto? Con metolasona. Disponemos de ibabradina, disponemos de nuevos anticoagulantes, de exámenes, ¿cierto? Que mejoran mucho el diagnóstico, seguimiento de los pacientes y permiten un estudio más profundo como el PRO-NP y la resonancia cardíaca que nos está puesta ahí en el recuadro. Y siempre, ¿cierto? Contando con la posibilidad de poder derivar a trasplante a nuestros pacientes. Todo esto, ¿cierto? Que yo les muestro en solo una diapositiva, ha ocurrido en 20 años de evolución del policlínico y somos actualmente el policlínico más antiguo a nivel país. ¿Cómo se constituye hoy nuestro policlínico, cierto? El paciente y la familia están a cargo, ¿cierto? De dos cardiólogos clínicos, que son los que trabajan activamente en el policlínico. Una enfermera, un quinesiólogo, un químico farmacéutico clínico y hospitalización domiciliaria. Hemos ido trabajando de a poco en el concepto multidisciplinario que Carmen Luz más adelante les va a desarrollar más. Y tenemos pendiente algunas incorporaciones de técnico paramédico, nutricionista, psicólogo y paliativista. Les quiero tratar de mostrar, ¿cierto? En este poco tiempo que tenemos para las ponencias, algunas estadísticas de la cohorte de nuestros pacientes al año 2015, ¿ya? Al momento de ingreso al policlínico. Y ustedes pueden ver ahí en la tabla las características generales de la cohorte de pacientes al ingreso al policlínico. Son pacientes jóvenes, el promedio de edad son 54 años, el 70% son hombres, alrededor de un 32% son de biología isquémica. Las principales comorbilidades siguen siendo la hipertensión y la diabetes. Y un 75% ingresa al policlínico en capacidad funcional 2-3, ¿ya? Y el promedio en el fondo de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo es de un 26%. Por lo tanto, nuestra cohorte de pacientes, ¿cierto? Se caracteriza por ser joven, laboralmente activa, con una fracción de inyección bastante baja. Y la mayoría hombres en el contexto, ¿cierto? De la cardiopatía isquémica. Al momento de ingreso al policlínico, la mayoría de los pacientes llega con terapia de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida. Alrededor de un 91% llega, ¿cierto? Con vasodilatadores que ya puede ser IECA o ARA2. El 86% viene con beta bloqueo. 78% con antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Ustedes se preguntarán, ¿entonces qué hacemos nosotros? ¿Cierto? Y el principal rol, ¿cierto? Después de haber analizado bastantes estadísticas que cumple el policlínico, es que nosotros logramos ajustar, ¿cierto? Todos estos fármacos a las dosis que mejor tolera el paciente. Y de esa forma mejoramos capacidad funcional e incluso hemos mejorado fracción de inyección. Quiero mostrarles acá el porcentaje de pacientes en tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca. Ustedes ven en las barras amarillas son los pacientes al ingreso al policlínico y en las barras rojas lo ven al seguimiento al año. Yo les quiero destacar que nosotros tenemos pacientes en control desde hace incluso 15 años. Pero este es el seguimiento al año. En el fondo, ¿qué logra el policlínico al año de ingreso del paciente? Y ustedes pueden ver que hay un aumento, ¿cierto? Que no logra ser estadísticamente significativo, pero es un aumento en el fondo porcentual de los pacientes que logran acceso a tratamiento farmacológico de insuficiencia cardíaca. Ahora, la pregunta, ¿cierto? Es, ¿logran nuestros pacientes dosis óptimas de tratamiento farmacológico? Las dosis óptimas, la verdad es que son difíciles de alcanzar porque dependen del perfil del paciente, de la presión arterial y de una serie de factores que a veces se nos escapan en el fondo de nuestras manos. Pero al año de seguimiento, ustedes pueden ver ahí que el policlínico logra, ¿cierto? Que el porcentaje de pacientes que llega a las dosis óptimas, sobre todo de los vasodilatadores y de los beta bloqueadores, aumente en forma porcentual. Ahora, en las guías, ¿cierto? De insuficiencia cardíaca están definidas las dosis máximas de los medicamentos, a lo cual es muy difícil de llegar, y hay algunos trabajos que hablan de las dosis promedio del tratamiento farmacológico que alcanzan los distintos trials. Y ustedes pueden ver que al año de seguimiento en nuestro policlínico, nosotros logramos un aumento sustancial de aquellos pacientes que logran estas dosis promedio de los fármacos moduladores de la enfermedad al año de seguimiento. ¿Cuál es el principal endpoint que hemos modificado? Y ahí va dirigido, ¿cierto? Todo este trabajo. El policlínico de insuficiencia cardíaca, si bien mejora la calidad de vida de los pacientes, porque les mejora la capacidad funcional, e incluso, ¿cierto? A través de educación ellos logran identificar sus síntomas de descompensación. Hemos logrado documentar que modificamos la mortalidad, y aumentamos la sobrevida de nuestros pacientes. Y aquí hay dos curvas que me gustaría a mí mostrarles. Dentro de los análisis que nosotros hemos hecho, de los datos que disponemos, hemos dividido los pacientes en dos periodos. Aquellos pacientes que ingresaron al policlínico de insuficiencia cardíaca en los primeros años del poli, entre el 2001 y el 2006, cuando no teníamos una disponibilidad amplia de fármacos moduladores de la enfermedad, y son la línea azul que pueden ver ustedes ahí en la curva de Kaplan-Meyer, y aquellos pacientes, en el fondo, que ingresaron en un segundo periodo, del 2006 al 2014, en donde el poli ya disponía de mayores fármacos, y obviamente de mayores exámenes para hacer diagnósticos, mayores derivaciones a dispositivos, e incluso a trasplantes. Y ustedes pueden ver ahí, en la curva Kaplan-Meyer, de la mano izquierda, que los pacientes, ¿cierto?, que han sido tratados y seguidos en el policlínico desde que disponemos más arsenal terapéutico, han disminuido, ¿cierto?, la mortalidad. Y en la curva del lado derecho, ¿cierto?, ustedes pueden visualizar que en más o menos a cinco años de seguimiento, nuestra sobrevida de los pacientes, ¿cierto?, con lo que disponemos hasta el año 2015, es alrededor de un 75%. ¿Qué logra hoy en día el policlínico, entonces? Uno, logramos realizar estudio completo en relación a la etiología de la insuficiencia cardíaca. Logramos optimizar tratamientos que han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca, con fracción de inyección reducida, en cortos periodos de tiempo. Antes, antiguamente, yo les diría hace unos 10 años atrás, nos demorábamos incluso hasta seis meses en hacer la titulación de los fármacos. Hoy en día hemos ido aprendiendo que eso lo podemos acortar, y tenemos pacientes, ¿cierto?, que ingresan al policlínico y al mes de seguimiento ya se encuentran, ¿cierto?, con su cuadriterapia modificadora de enfermedad en las dosis que mejor toleran. Educamos a los pacientes y de esta forma, además, se les entrega una mayor red de apoyo en relación a intervenciones que se realizan en trabajo de equipo multidisciplinario. Somos un importante polo docente para diferentes actores del equipo de salud, tanto médicos, enfermeras, químicos, farmacéuticos, y hemos ido desarrollando, ¿cierto?, distintas estadías de perfeccionamiento para que otros profesionales de la salud puedan ir replicando el modelo de atención en sus distintos centros laborales. Y replicamos, ¿cierto?, hallazgos internacionales en relación a factores predictores de la enfermedad. Lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, que inicialmente en los primeros años se hizo con varias dificultades, ¿cierto?, es lo mismo que se hace a nivel internacional. ¿En qué estamos hoy en día? Y con esta diapositiva, ¿cierto?, yo quiero finalizar mi presentación. Estamos desarrollando el proyecto de hospital de día. En el fondo, hemos evolucionado en estos 20 años fundamentalmente en optimización farmacológica y tratamiento duro de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y nos hemos ido dando cuenta, ¿cierto?, que necesitamos un hospital de día. Y ya a nivel internacional está muy descrito, ¿cierto?, que los hospitales de día de insuficiencia cardíaca logran disminuir las hospitalizaciones y compensar a los pacientes de forma ambulatoria, lo que disminuye los costos en salud. Así que nos encontramos desarrollando ese proyecto. Estamos desarrollando también el proyecto de rehabilitación cardíaca, porque a lo largo de estos 20 años de evolución del poli, la rehabilitación cardíaca no hemos logrado, en el fondo, instaurarla como tal por distintos problemas locales. Pero, como ustedes bien saben, ya está documentado que eso mejora mucho, ¿cierto?, el performance del paciente, sus síntomas y la mortalidad. Y también estamos desarrollando, y esto no puedo dejarlo fuera, el proyecto de cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca, que probablemente Carmen Luz, que va a exponer a continuación, lo puede desarrollar un poco más, pero ¿qué nos ha ido ocurriendo? Tenemos pacientes en largo tiempo de seguimiento, 10, 15 años, que ya llegan a fases terminales de su enfermedad, y nosotros nos hemos preocupado de no abandonar a esos pacientes. Esos pacientes siguen con nosotros, y a través del apoyo de algunos paliativistas, ¿cierto?, y del equipo de hospitalización domiciliaria, hemos acompañado a nuestro paciente, ¿cierto?, en todo su proceso final de enfermedad, para lograr que se encuentre con su familia, y que esté lo más cómodo posible. Así que hemos logrado en estos 20 años de evolución hartas cosas, y yo espero de verdad que se pueda replicar este modelo en los distintos centros, para que, como ustedes vieron en las gráficas, ¿cierto?, logremos disminuir la mortalidad y la morbilidad de este grupo, que cada vez crece más, y yo me atrevería a decir que la insuficiencia cardíaca ya es una casi pandemia, ¿cierto?, y tenemos que educar al personal para que trabaje en ello. Muchas gracias. Ahora tendremos la presentación de la parte del punto de vista de enfermería con Carmen Luz, para que comparta su pantalla. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se ve mi presentación? Sí, Carmen Luz, hay que agrandarla como modo presentación. Perfecto. Ahí sí. Bueno, me presento. Perfecto. Yo soy Carmen Luz, enfermera de cardiología del Hospital Salvador. Me encuentro realizando funciones desde el año 2014 en este policlínico, y agradezco hoy día la posibilidad de presentar este tema. Ya presentó algunas cosas la doctora Pilar Muñoz. El objetivo general de nuestro policlínico, como ya dijo, es disminuir la mortalidad, hospitalizaciones, atenciones en servicio de urgencia, mejorar calidad de vida, y mejorar el uso de recursos. Y por otra parte, facilitar el acceso al tratamiento de cuidados de fin de vida en domicilio a través de la unidad de hospitalización domiciliaria del Hospital Salvador. Nuestro equipo es multidisciplinario y está focalizado en el profesional de enfermería y centrado en el paciente. Los objetivos del policlínico de enfermería es brindar la atención de forma espontánea y directa a un grupo conocido de pacientes bajo control que acude, como digo, de forma espontánea. Este paciente acude de forma espontánea en base a la identificación de algunos síntomas de alarma que son comunicados y enseñados a través de la educación estructurada al paciente y la familia y esto le permite consultar de manera precoz. El conocimiento de la enfermedad, la interpretación de exámenes y las habilidades clínicas permiten intervenciones oportunas relacionadas con el proceso de compensación. Enfermería también gestiona procedimientos diagnósticos y atención médica por cardiólogo especialista y facilita la transición del paciente de alta con insuficiencia cardíaca entre los distintos niveles de atención de la red. ¿Qué pacientes atiende enfermería? Hay un grupo que es derivado por parte del cardiólogo especialista de insuficiencia cardíaca que tiene atención programada. Son pacientes, como dijo la autora Pilar, con fracción de inyección reducida, ¿cierto? Menor al 40%. Son pacientes en etapa C, en capacidad funcional 1 y 2, que están estables, es decir, no han tenido atención en servicio de urgencias ni hospitalizaciones y no han tenido cambios de la medicación en los últimos tres meses. Este es el grupo que se atiende en el control programado por enfermera. Otro grupo es el paciente, como les dije, de atención espontánea que viene descompensado. Otro grupo es el grupo de pacientes que se atiende normalmente como control de crónico en el policlínico con cardiólogo, con la colaboración de enfermera. Y otro grupo es el paciente seleccionado en el control telefónico, ¿cierto? El paciente puede ser el paciente ya de alta, el control que se hace a la semana más o menos, 48 horas a la semana el contacto telefónico, o pacientes antiguos que han sufrido alguna descompensación. ¿Qué actividades se hacen en el control programado? Bueno, se evalúa el estado de compensación y si hay descompensación se trata de identificar la causa descompensante. Se evalúa el grado de avance o progresión de enfermedad. Se realiza control sin hospitales, un examen físico dirigido. Se evalúa la necesidad de ajuste de terapia farmacológica. Se evalúa la reacción adversa a medicamentos. Se evalúa la adherencia y se detectan y se intentan corregir errores en la toma de medicamentos por parte del paciente. Detección de exámenes con alteraciones significativas. Se solicitan exámenes de seguimiento según protocolos. Nosotros tenemos distintos protocolos de actuación de enfermería y nos basamos en eso. Sobre todo al inicio de la formación de policlínico es bastante más fácil trabajar con protocolos. Se realiza educación a familia, cuidador, paciente, donde se tratan de detectar barreras a la incorporación del conocimiento y se trata de estimar en qué fase del cambio se encuentra el paciente. Detectar necesidades específicas del paciente y familia, de acuerdo al avance de la enfermedad, ¿cierto? Y en verde puse aplicación de escalas, que nosotros en algún momento hicimos alguna, sobre todo las de carga sintomática en conjunto con el doctor Quiloderán de cuidados paliativos, pero hay varias, son todas importantes, pero hay que tener tiempo para generar, para aplicarlas y para generar las intervenciones. Y como dijo el doctora Muñoz, también el hospital de día que está en desarrollo. Aquí hay una diapositiva que nos orienta en el fondo a cosas específicas que hay que evaluar y vigilar en el control para que son consideradas como alarmas para poder continuar con la tensión. Disminución de capacidad funcional, que los valores se escapen un poco de los rangos en que uno espera, en la función renal, ¿cierto? El ecocardiograma que tenga una disminución significativa, 10 puntos o más de la fracción de inyección, arritmias que no estaban, cambios en el electrocardiograma, el aumento de peso brusco, edemas, etcétera. La educación es algo innato de enfermería, pero en este equipo multidisciplinario todos encuentran la oportunidad de generar educación, ¿cierto? Educación en los controles o incidental. ¿Qué contenidos se abordan en la educación? Bueno, básicamente que el paciente sepa cuál es su enfermedad, que comprenda la enfermedad, el uso de medicamentos restringidos, dispositivos que se pueden implantar, la relación del ejercicio que puede tener el paciente, distintas cosas. En rojo les puse cosas muy importantes, que el paciente conozca los síntomas de alarma, que comprenda la importancia del tratamiento farmacológico, qué es lo que va a prolongar su vida, mejorar su calidad de vida, y la dieta baja de sodio, ¿cierto? Es importante generar documentos escritos para el paciente y la familia para que lo puedan repasar en el tiempo, digamos, en su domicilio, en su tiempo fuera de la consulta. Aquí hay una diapositiva donde se ve la evolución habitual del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cierto? El avance o la transición entre las capacidades funcionales, al inicio más marcado la posibilidad de que el paciente no fallezca de una muerte súbita, en una buena capacidad funcional, y al avance, a lo largo del tiempo que el paciente desarrolla una insuficiencia cardíaca refractaria. Les muestro esto porque el paciente de insuficiencia cardíaca puede tener varias descompensaciones a lo largo de la trayectoria de la enfermedad. Es por esto también y vinculado al cuidado paliativo que desde el inicio el paciente tiene que conocer la gravedad de su enfermedad, el pronóstico, y idealmente ir desarrollando planes anticipados del manejo. Aquí otra diapositiva también relacionada con el tema de cuidado paliativo. Nosotros desarrollamos el cuidado paliativo con la unidad de hospitalización domiciliaria. Aquí hago un reconocimiento de ellos que han posibilitado dar la atención humana que merece y necesita el paciente en los cuidados de fin de vida, en su domicilio, acompañado por su familia, aliviado de los síntomas físicos y digamos también de sufrimiento. La atención es entrar en la persona, que es cuerpo, mente, espíritu, ¿cierto? Esto se brinda una atención integral. Esto incluye la espiritualidad, que son las creencias y valores que un paciente puede tener sobre la agonía y la muerte. Y finalmente, el acompañamiento espiritual. Lo muestro porque todos los que atendemos pacientes con insuficiencia cardíaca en algún momento vamos a estar vinculados a esta realidad de los pacientes. Es un acercamiento profesional y ético, un vínculo terapéutico de escucha activa y que busca aliviar el dolor y el sufrimiento, facilita la aceptación de la muerte y ayuda a tratar de trabajar procesos no resueltos y prepara al paciente. Es importante, ojalá, que todos tuviéramos algún tipo de acercamiento y preparación para poder brindar de mejor manera este apoyo a los pacientes y la familia. Ahí abajo también les dejo un documento de consenso de la SEC sobre cuidados paliativos. ¿Qué logra un policlínico de insuficiencia cardíaca de enfermería? ¿Por qué es tan importante? Porque permite liberar horas médicas de cardiólogo especialista o de cardiólogo destinados a la evaluación de nuevos pacientes, es decir, abre una ventana. Tenemos muchos pacientes siempre esperando ingresar a un policlínico y el hecho de trasladar pacientes de un poli médico a un poli de enfermería permite dar ventana a nuevos pacientes o pacientes descompensados. Logra a través de la educación reforzar el autocuidado y la consulta precoz, lo que posibilita tratar mucho más rápido los síntomas de descompensación sin tener que requerir necesariamente una hospitalización. Como les digo, logra tratar oportunamente descompensaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, lo que junto a una gestión expedita del especialista podrá disminuir atenciones en servicio de urgencia y hospitalización. Aquí solo algunas cosas nuevas que considero, o sea, no nuevas, pero que considero interesante es mencionar. La SEC desarrolló tipologías y estándares de unidades de insuficiencia cardíaca y menciona más o menos cuántas enfermeras debían existir por cada 100.000 habitantes. Arribita es un cuadro de la encuesta CACEN del año 2017 donde menciona cuántos pacientes existen que podrían llegar a atenderse en el servicio público, que son FONASA, en el servicio metropolitano oriente, en el área oriente, en el fondo, y la recomendación abajo. Es decir, idealmente deberíamos tener por lo menos cinco o seis enfermeras dedicadas a la atención de estos pacientes. Esto es otra cosa interesante. Ya algo el doctor Rossell mencionó en la encuesta que realizó, mencionó que existía titulación en dos centros. Este estudio de ETIFIC se salió mencionado ahora en el Congreso en el año 2021, reciente, y muestra en el fondo que se hizo un estudio sobre enfermeras que titulaban y cardiólogos también especialistas que titulaban y mostró que no había inferioridad en la titulación por enfermera. Es interesante porque quizás es lo que se va a instaurar en algún futuro medianamente cercano, bajo protocolo, qué sé yo, o por supuesto siempre respetando las normas legales de nuestro país. Mensajes. Mensajes para quienes quisieran desarrollar, formar algún policlínico en algún momento, desde algo básico a algo más avanzado. La enfermera es un recurso muy importante, debe tener un tiempo protegido, definir horas dedicadas a insuficiencia cardíaca, definir un horario para atención espontánea. Es muy importante también la atención espontánea para el paciente, ojalá dos o tres días a la semana, con disponibilidad para la enfermera un contacto telefónico con su cardiólogo. Tiene que tener un tiempo destinado a la visita hospitalizada, donde inicia en la educación pre-alta, ojalá un par de veces a la semana, 15, 20 minutos, hasta el momento del alta para el traslado a atención primaria o para el ingreso a su policlínico. Controles telefónicos, un lugar definido y adaptado según norma, idealmente para toma de muestras y administración de furosemía endovenosa. Eso lleva al hospital de día. Más adelante les dejo una diapositiva del hospital de día, pero contarles que nosotros fuimos desarrollando esta idea muy de a poco en los años. Primero era ocasionalmente tomar una muestra, después más frecuente, después con los años podría ser pasar una ampolla furosemida, y después todo se fue instaurando de alguna manera a una realidad más cotidiana, y ahora estamos en el proceso de intentar formalizar y encontrar un lugar físico para generar este hospital de día. Como les digo, definir la enfermera, el equipo tiene que tener un lugar de trabajo, un computador, programas, laboratorios, agenda, tener todo esto vinculado para poder ir revisando cosas. Un correo institucional o un número telefónico para que el paciente pueda comunicarse, también es importante. Definir horas para labores administrativas, que son muy importantes también, para poder completar bases de datos o tener información del paciente relevante en el momento en que consulta de alta, porque muchas veces uno no cuenta con la ficha clínica, nosotros no tenemos ficha electrónica, entonces uno queda un poco perdido. Es importante tener información del paciente para comparar y revisar. Muy importante el contacto con APS, nosotros en general lo mantenemos también a través de la telemedicina. Es importante trabajar en protocolos para enfermería porque es más fácil, es más rápido e inicialmente cuando uno se está formando disminuye los errores. Un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Si uno no tiene presente como equipo multidisciplinario como tal, por lo menos uno como enfermera, conocer a distintos profesionales que van a estar vinculados a nosotros y la atención de pacientes, ¿cierto? Si uno necesita conversar con el químico farmacéutico por un problema de receta, porque hay consultas sobre, qué sé yo, interacciones, reacciones adversas. La asistente social, para en nuestro caso, nosotros trabajamos harto en los estudios de pre-transplante con la asistente social, nutricionista, psicóloga, informática, también es importante por el tema de las bases de datos. Fundamental, el nexo con APS para el traslado al paciente estable o para el paciente en juega paliativa. Mencionar solo los objetivos del hospital de día permite una titulación rápida, permite tratar descompensaciones de forma ambulatoria con furosemiento venosa, toma exámenes. En otros lugares, ¿cierto? Usan inotropos intermitentes con la intención paliativa. Es una buena opción en el hospital de día, por supuesto. Es básico lo que se requiere. Digamos, puede conseguirse, puede gestionarse, puede conseguirse. Y aquí algunas diapositivas que pueden quizás ser motivo para la discusión más adelante. Sí, se los dejo planteado ahí. Quizás se puede conversar al final de las presentaciones. Algunos links sobre educación, materiales. Hay una entrevista de cómo una enfermera hace un control. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda, requieren, necesitan compartir algún protocolo, alguna cosa. Y mencionarles que a mí me ha motivado mucho trabajar en este equipo con estos pacientes y que uno en los policlínicos con suficiencia cardíaca como enfermera puede desarrollarse profundamente a través de todos los roles de la profesión de enfermería. Muchas gracias. Gracias, entonces, Carmen Luz. Y damos paso al tercer ponente, Víctor Morales. Ya fue presentado por Washington al comienzo de este webinar. Así que para que comparta pantalla, Víctor. Gracias. Hola, muy buenos días. Se ve la pantalla, se ve. No sé si me pueden copiar, por favor. Sí, ya. Excelente. Primero que nada, agradecer, digamos, la invitación. Yo trabajo en el hospital La Vigiera hasta el Caguano, perteneciendo al Servicio de Salud al Caguano, digamos. Y nosotros lo que tenemos es un programa de rehabilitación cardíaca que es muy evolucionante. En esto, nosotros no estamos específicos, digamos, en la insuficiencia cardíaca, pero tenemos de varias áreas que nos llegan pacientes. Y un poco, la invitación es mostrar lo que hemos hecho nosotros y cómo hemos avanzado. Y si le puede servir a alguien, digamos, de base. Por favor, ningún problema. Ok, nosotros, básicamente, la rehabilitación ambulatoria, digamos, estamos hablando no de esta rehabilitación en pacientes que están encamados, que están en una unidad definida, sino que lo que es ambulatorio, o fase 2, que nosotros llamamos realmente tal. En general, nosotros lo que tenemos por año, el año pasado más o menos, fueron 150 pacientes, digamos, ingresos. Dentro de ellos, ustedes se dan cuenta que nuestra principal fuente que nos llegan pacientes a nosotros son los pacientes cardiooperados. O sea, nosotros recibimos, partimos con los valvulares, los vasos, o los aórticos en el caso, que son nuestra principal fuente, dos tercios. En este mismo programa, también tenemos los pacientes que hayan tenido, ya sea, anquioplastiados, que hayan estado sometidos a ECMO, y esto es una pequeña proporción. Y hay otra proporción, que es más o menos, digamos, un 25 o 30%, que están los pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá hay un policlínico de insuficiencia cardíaca, que es el doctor Gómez, que nos deriva a los pacientes, que partimos en una primera etapa derivando netamente para concepto funcional o para la valoración desde marcha, y luego fuimos avanzando, digamos, el tiempo con ello. Bueno, ¿cómo llegamos a este tema? Yo creo que es la base de todo el tema. Nosotros partimos en el 2006, digamos, con el tema de rehabilitación. En ese tiempo teníamos una unidad médica, nada más, y teníamos nueve camas y uno o dos pacientes cardíacos, y solamente se hacía la clase de angioplastía. Y nuestra rehabilitación estaba enfocada netamente en sala, o sea, no tenía más que eso. Fuimos avanzando con el tiempo, sumando horas, como decía muy bien la anciana enfermera, y que es clave este tema, resguardarla ahora a los profesionales, porque nos sirven las voluntades si no tengo resguardado ahora. Y luego, en 2011, parte la unidad de cardio operado o cardio cirugía. Y ya los pacientes, nosotros teníamos un su trato más grande, y ahí teníamos un turno ya avanzado en la UCI médica, y pasamos un segundo turno que nos fuera a respaldar a los pacientes cardio operados. Y luego, hasta el momento... Víctor, disculpa, ¿Puedes poner la presentación en modo presentación? Perdón, perdón. Gracias. ¿Ahí? Sí, disculpe, ¿está bien ahí o no? No, está con... No, en ver, arriba. La opción en ver. Me parece a mi archivo, disculpa, un ver. Un momento, un momento. Voy a dejar de compartir ahí. Voy a... Estoy buscando, estoy buscando. No me aparece el tema de ver. No se ve la pantalla, no se ve completa, disculpe. Me canso de ver. Al lado de archivo, edición, ver, firmar. Arriba en los menús. Tengo el menú. Tengo pantalla compartida, preguntas, chat participante. No, pero tu PDF, el tuyo. No. Arriba, a la izquierda. No me lo permite. O intente con control K. Control K del teclado. Presionarlo al mismo tiempo. Control K. Sí. ¿Ya? Un poco. Pantalla completa. Ahí me sale el único que me sale. Con control K. Voy a tratar de... Me voy a dejar de compartir y voy a ingresar por el archivo que tengo grabado en el tutorial. Vamos a cerrar las ventanas. Aprovecho yo de leer algunos mensajes mientras resolvemos este problema. Técnico. Hay felicitaciones de parte del doctor Eduardo Garcet de Valdivia al desarrollo que ha tenido el Policlínico de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Salvador. Hay también una felicitación a Carmen Luz por la labor que desarrolla dentro del Policlínico de Insuficiencia Cardíaca. Hay saludos también desde el extranjero para el modelo que presentó la doctora Muñoz del Policlínico de Insuficiencia Cardíaca. Así que... Así que... Bien. Ya después tendremos tiempo para, digamos, revisar las preguntas que también están apareciendo preguntas ya en el chat. Perfecto. Creo que voy a... Vamos ahí. Ahora lo voy a hacer en otra versión. Vamos a tratar de... Ahí se logra ver o no? Disculpen. Sí, perfecto. Sí? Ahí está bien, Víctor. Súper. Gracias. Ya, ya no, perdón, perdón, pero no. Bueno, entonces teníamos, en el fondo teníamos que los pacientes estaban regresando, luego el 2016 parte lo que es el poli, digamos, de insuficiencia cardíaca y de ahí de alguna manera nosotros nos empiezan a llegar estos pacientes y teníamos la necesidad de entregar un servicio de rehabilitación ambulatoria, ¿ya? En eso enfocado teníamos una cantidad importante de pacientes, no teníamos la hora de quinesica y de alguna manera transformamos una 22 horas y empezamos a rehabilitar los pacientes en atención ambulatoria y con dos o tres veces por semana. ¿Cómo está formado el equipo multidisciplinario en el hospital en términos generales nuestros? Hay un cardiólogo que es el policlínico de insuficiencia cardíaca, aproximadamente me establece enfermedad que son 200 pacientes, también recibimos otra parte del poliarritmia, marcapasos, otro politaco que aquí está la mayor cantidad de pacientes, y de la unidad cardiovascular. Todos ellos confluyen poco y entregan al cardiólogo, digamos, de la insuficiencia cardíaca, el cual es soportado por dos enfermeras que ven transversalmente todos estos programas, no es que sean solamente para ellos, y luego nosotros veníamos con el tema de nuestro trabajo, donde hay un médico oficiatra que nos regula el tema de lo que es la rehabilitación, el ejercicio, hay un que hizo los cuartos turnos, y luego otro de día que es el que nos va informando los pacientes que pueden ser derivados o no a rehabilitación, mediante el clásico drive que tenemos. También el criniciólogo de las otras unidades de hemoinamia, que nos va pesquisando, ya sea el paciente agudo o cardíaco, operado o el paciente con insuficiencia cardíaca, que está presente y ese lo seguimos y lo enganchamos para ingresar. Ya, tenemos el tema también nosotros de una hora nutricionista, que en el fondo que está, digamos, está aprobado, pero no hemos podido partir completamente con ello, que es la que nos soporta a los pacientes, sobre todo estos pacientes con el tema de alimentación, o estos pacientes que teníamos para regular muchas veces el tema del sobrepeso que tenemos nosotros. Y esa nos soporta tanto en la unidad de coronaria como en la parte ambulatoria. Sí, según las unidades... Según las unidades nosotros que recibimos los pacientes, en general, desde cada cirugía recibimos los pacientes, como lo hablé anteriormente, una pequeña parte de hemoinamia, estos pacientes infartados preferentemente, y los de insuficiencia cardíaca, la otra porción que tenemos. Ahí tenemos algunas reuniones que hemos ido generando con los equipos, porque yo creo que es re importante siempre estar reforzando, tanto la derivación, los criterios de ingreso, cuándo los pacientes califican o cuándo no califican, y de alguna manera, yo creo que en el tiempo hemos podido instalar que tenemos un programa de rehabilitación cardíaca que va a recibir a estos pacientes, obviamente, de cardio operado, pero también los de insuficiencia cardíaca. Nuestro objetivo de rehabilitación son los clásicos, mejorar la capacidad del ejercicio, la capacidad funcional, la actividad de la vida diaria, calidad de vida, lo mismo, disminuir la tasa de ingreso hospitalario, y disminuir la mortalidad cardiovascular. En general, contraindicaciones absolutas, también la explicaron un poco anteriormente, idealmente que el paciente no tenga alguna embolida reciente, alguna diabetes no controlada, que en estos test de isquemia que no sea menor a dos meses, o que no logra los 50 watts, algún infarto dos o tres semanas que el paciente, alguna fibrilación auricular, todas esas clásicas nos dicen que estos pacientes no deberíamos ingresarlos, puesto que de alguna manera vamos a estar un poco limitados, y nos vamos a ver algunas cosas medio relativas del ingreso que tenemos, clásicamente se ingresan los pacientes con capacidad funcional 1 y 2, la 4 queda un poco, va a ver un poco cómo está la funcional basal del paciente también, algunas estenosis aórticas, pero son variables, son relativas, que las vamos evaluando en cada paciente. También se nombra lo mismo del peso, que no haya aumentado, pensando que haya un cuadro agudo que esté generando el paciente los días anteriores. ¿Qué hacemos nosotros? El paciente se deriva por el cardiólogo de insuficiencia cardíaca, y nosotros inmediatamente le hacemos el test de mimesota, que en el fondo son 21 preguntas, de 0 a 5 puntos, y en el cual cuantificamos cómo está la condición, ya sea condición física, condición emocional, o general del paciente. Eso nos da una puntuación, que lo tenemos en un drive, y tenemos exactamente un ingreso y un final, cómo están estas dimensiones. Por otro lado, también valoramos un poco la funcionalidad, que es con el test de marcha que tenemos nosotros. ¿Por qué el test de marcha? Porque nos da la cantidad de metros, y nos permite cuantificar cuáles son los equivalentes metabólicos que el paciente está dando. Bueno, en la parte de abajo, logramos sacar un consumo de oxígeno indirecto, obviamente, y sacar cuáles son los metros, o la carga metabólica que está teniendo el paciente a la actividad. Basado en esas evaluaciones, al paciente nosotros luego le realizamos la certificación de riesgo. Leve, moderado, severo, la certificación internacional, según los MET, según la fracción de inyección, y según se ha tenido otros elementos asociados. Pero en esa variedad nosotros lo modificamos, y en base a decir, ¿sabe qué? El paciente va a estar 10, 12 sesiones, va a estar 20 sesiones, va a estar más sesiones. Comúnmente la mayoría de los pacientes tienen riesgos moderados que nos llegan, o riesgos elevados. Riesgos bajos en general, hoy día hemos tenido reuniones con atención primaria, pero no nos hemos podido enganchar, digamos, la verdad es cosa que nos ha costado un mundo, avanzar, o la derivación de atención primaria, por diferentes motivos, pero creo que lo que vamos a hacer, hay que seguir insistiendo en esto. Se prescribe ejercicio con los pacientes, limitado por los síntomas, se observa cuánto es lo que puede hacer, el tipo de actividad, la frecuencia, la duración, la intensidad, la apropiación, que es clave en esto, porque uno nos pasaba que al principio teníamos pacientes con insuficiencia cardíaca uno o dos años, y no teníamos grandes cámaras, entonces la apropiación es muy clave en toda esta cosa, para ver si realmente cómo vamos. Y obviamente todo de la mano, uno, el ejercicio con los fármacos que está recibiendo el paciente. Nos ha pasado en lo equivalente el metabólico o en la carga, también el paciente aparte ir dos o tres veces por semana en forma ambulatoria, se le entrega las actividades que debiera realizar en su casa, pensando en los 150 minutos de ejercicio a la semana, que está estandarizado, pensando que el paciente debiera caminar, no sé, los 7.000 a 10.000 pasos, que está estandarizado también, o sea, algo que nos permita complementar lo que es la terapia diaria, porque la terapia que hacemos nosotros son dos o tres veces por semana y el paciente en la casa tiene, y de alguna manera le pedimos que tengan su fin o manómetro, que tengan mínimo elementos que puedan ir valorando cómo están y que si idealmente se consigan algún tipo de bicicleta, algo que es lo mínimo impactante y que les permite mantenerse. Las sesiones típicas de entrenamiento son las clásicas, un reposo, un calentamiento, una zona de ejercicio, luego una zona de enfriamiento y el paciente. ¿Cuánto nos demoramos en cada sesión? Una hora quince, una hora veinte, más o menos el paciente está en rehabilitación con nosotros en el gimnasio. Hay un técnico paramédico que nos apoya y el quinesiólogo que está pendiente, el paciente valorando en cada momento cómo va. ¿Qué hacemos nosotros? Clásicamente, el trabajo en treadmill, la trotadora que anda bastante bien, en las primeras etapas solamente trabajamos en forma continua, sin intervalo, sobre todo el primer mes para que no tengamos descompensaciones, muchas veces el paciente no conoce el instrumento, el cicloorgómetro de extremidad inferior, extremidad superior, pesa, las escaleras que andan bastante bien, con una muy buena técnica de describir, y algunas cosas de equilibrio mediante platínico. Eso es lo que hacemos nosotros en general con todos los pacientes en la sesión diaria. Y acá, algún equipo paciente cardioperado, paciente con insuficiencia cardíaca que es el policlínico que teníamos hace un rato atrás, obviamente, cuando no teníamos la limitación de la mascarilla. Eso, agradecer el espacio y mostrar un poco lo que hacemos a nivel local. Muchas gracias. Se agradece a todos los expositores por su excelente intervención, su experiencia, y realmente que esto va a ser la base para que todos los hospitales puedan tener un enfoque multidisciplinario en insuficiencia cardíaca, ya que ha demostrado disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad. A continuación, vamos a hacer, voy a hacer voy a presentar a todos los panelistas, bueno, yo no me puedo presentar, ya me presentó el doctor Víctor Rosel, vamos a presentar a la enfermera Paulina Espinosa, enfermera coordinadora del Comité de Cardiopatía Terminal y Transplante del Hospital Gustavo Frique, tiene diplomado en donación de procuramiento y trasplante de la Universidad de Salud de Buenos Aires. A continuación, la quinesióloga Rosario López, quinesióloga máster en fisiología clínica del ejercicio. del servicio clínico de quinesiología de la Red Salud Universidad Católica, presidente de SOFICAR Chile. A mi estimado profesor, el doctor Víctor Rosel, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, cardiólogo de adultos, insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital El Salvador y del Instituto Nacional del Tórax. Y a nuestra Nora Fernández, enfermera de laboratorio de cardiología clínica de la clínica alemana de Santiago, presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería y Cardiología y Cirugía Cardiovascular, miembro del Departamento de Prevención de Cardiovascular Sochicara. Ok, gracias Washington. Damos entonces inicio, tenemos minutos para atender los comentarios de la audiencia y resolver algunas de las dudas que nos plantean. No sé si Nora quiere usted decir algo antes de partir, como, bueno, Nora y Rosario como integrantes de profesionales asociados de Sochical, darles también la posibilidad aquí de comentar de esta actividad que estamos desarrollando en conjunto. Doctor, primero que nada quiero dar las gracias por esta invitación y espero que sea mucha, o sea, la primera de muchas de las actividades que realizaremos en conjunto donde podemos mostrar esta terapia o este movimiento digamos multidisciplinario en cardiología con enfermeras, con el quisiólogo y con los doctores y de tal forma digamos trabajar en equipo. quería felicitar enormemente a Luz María por la actividad que hace por su motivación por el incentivo que nos va a mostrar ahora el resto de las enfermeras que trabajan en cardiología y las que quieren especializarse en alguna rama también. hay muchos hay muchas unidades de rehabilitación que trabajan con estos pacientes pero no está formado en forma oficial digamos este poli de rehabilitación cardíaca o de Cefam digamos de seguimiento de pacientes pero la actividad que Carmen Luz realiza digamos va a ser digamos fundamental para motivar al resto de las colegas y a los restos de centros que no tienen formados estos polis. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Las dejamos o dejamos digamos primero los comentarios doctor? Sí démosle la posibilidad también que Rosario haga un de una palabra a la audiencia como representante del grupo de kinesiología y después nos dedicamos a los comentarios y a las preguntas Nore. Bueno muchas gracias al doctor Rosel que debemos ser bien honestos desde que comenzó su gestión como presidente de la sociedad ha incorporado activamente en reuniones y en webinar a los otros profesionales atendiendo principalmente a tener los pies bien puestos en la tierra y en la clínica de qué es la realidad de cómo nos desempeñamos día a día en nuestro trabajo con pacientes que todos somos parte del manejo de los pacientes en este caso con insuficiencia cardíaca o de cualquier otra patología cardiovascular desde el intensivo hasta como dijeron ahí los cuidados paliativos. Quiero agradecer a Víctor bueno obviamente a Carmen Luz también que tiene esta experiencia que van tienen el camino ya hecho para que nosotros podamos replicar la figura y bueno obviamente a Víctor que desde Talcahuano ha siempre marcado tendencia de cómo realizar adecuadamente un programa de rehabilitación cardíaca especialmente con pacientes complejos como son los que se ven en la región y recalcar algo que dijo la importancia de la comunicación eso es lo que yo quiero que tenemos que rescatar hoy día en este webinar de lo importante que es comunicarnos entre servicios entre especialidades y entre profesiones así que ahora si quiere doctor y doctor Andara damos paso a las preguntas tengo hartos comentarios acá para después ok yo creo que le vamos a dar también la oportunidad a Paulina que ella es integrante de un centro bien importante dentro del país el Gustavo Frisque que también nos haga algunos comentarios de cómo lleva ella la actividad también allá en ese importante centro de Viña hola buenos días Tabea gracias por la invitación y bueno primeramente me sumo a las felicitaciones de los equipos de los distintos profesionales que expusieron ahora sobre todo bueno el hospital El Salvador y las higueras de Talcahuano del trabajo que están haciendo la verdad es que es algo digno de imitar me gustó mucho la presentación en el sentido que es súper estructural y uno puede visualizar sin estar ahí presente obviamente de cómo es este seguimiento que le hacen a los pacientes reforzar en el fondo todo lo que han mencionado de la importancia del control de seguimiento que aunque digan que realmente somos muy cuadrados en el fondo es súper necesario que sea algo estructurado incluso la colega habló del tema de los protocolos incluso al hacer el seguimiento que trabajen cohesionadamente distintos niveles de atención y distintos profesionales me parece algo súper interesante e importante seguir recalcando por lo tanto este tipo de actividad donde integran a distintos profesionales me parece súper bien y ojalá pudiésemos ampliarlo aún más incluyendo obviamente los equipos multidisciplinarios la importancia que tiene el asistente social salud mental químico farmacéutico etcétera y también en relación bueno eso es un poco el control de seguimiento cierto y la importancia de que sea un equipo multidisciplinario con todos los beneficios que se han demostrado a través de distintos estudios publicaciones y también en el día a día que ustedes mismos lo están en el fondo diciendo todos los beneficios que trae el ser un equipo multidisciplinario mejorando la calidad de vida del paciente disminuyendo la hospitalización y ese círculo vicioso en el fondo de las hospitalizaciones que finalmente llevan a un peor pronóstico de sobrevida del paciente me pareció súper interesante también el tema que hablaron de la clínica de cuidado o del tema de llevar hacia desde cuando recién se hace el diagnóstico hacia un cuidado paliativo que me parece o cuidados de fin de vida que me parece que ojalá todos pudiésemos integrar ese concepto que no es solamente tarde salvar al paciente mejorar su calidad de vida significa incluso llevarla hasta cuando el paciente fallece que estamos todos día a día en el fondo en contacto con eso o sea los pacientes gran porcentaje de ellos va hacia allá entonces mejorar la calidad de vida incluso en ese momento me parece súper interesante y súper importante recalcarlo y por último recalcar también el tema de que también Carmen Luz lo mencionó de que estos son pacientes conocidos en el fondo logramos conocerlos a través del tiempo entonces porque son pacientes cautivos de un programa y es ahí donde creo que hay que hacer gran énfasis en conocer a nuestros pacientes cuáles son sus fortalezas sus debilidades tanto así como del equipo que formamos ¿cierto? del equipo multidisciplinario conocer a nuestro equipo comunicarnos entre nosotros y todo pero también conocer a nuestro paciente a nuestro familiar saber los factores que pueden influir de manera positiva o negativa para poder en el fondo darles un tratamiento individualizado y que va a ser efectivo así que eso eso es como un poco el aporte que pude desear por el momento gracias Paulina vamos a pasar ahora con Washington para recoger alguna pregunta del chat bueno dentro hay algunas preguntas voy a tratar de tomar más o menos enfocándonos desde el inicio una de las preguntas dice ¿cómo los pacientes ingresan al programa a este programa multidisciplinario considerando que no hay una conexión con atención primaria de salud lo hacen tras la hospitalización de un servicio clínico del hospital doctora Muñoz yo creo hola Carmen Lu hay varias vías por las cuales un paciente puede ingresar al policlínico uno es un paciente que haya debutado con su enfermedad y que haya tenido su hospitalización por lo tanto desde el momento del alta se va a generar la interconsulta para que se controle con nosotros otra vía son derivaciones intra hospitalarias desde otras especialidades y también recibimos pacientes desde atención primaria porque nosotros si tenemos contacto con la atención primaria quizás es algo que efectivamente tenemos que trabajar mejor pero el hospital del salvador hace telecardiología con los consultorios del área oriente por lo tanto ahí se pesquizan también bueno casos con fracción de adección reducida y se le da la hora directamente del policlínico de insuficiencia cardíaca otro proyecto en el fondo que tenemos nosotros es tratar de fortalecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en la atención primaria cosa de que los colegas cierto sepan cuál es el paciente que tienen que derivar precozmente al hospital alguna otra vía de derivación tenemos así ocasionalmente algunas derivaciones desde otros centros de pacientes que se trasladan de región y fundamentalmente el fuerte del ingreso es el paciente que debuta en una hospitalización si yo quisiera agregar como dice la autora Muñoz el paciente que se pesquisa en hospitalización también tenemos muchas derivaciones del servicio urgencia porque no hospitalizan no son tantos los pacientes que hospitalizan hay un grupo grande pacientes que le dicen váyase a su casa lamentablemente como decía la autora telemedicina tenemos también el correo electrónico en realidad nos falta trabajar APS pero tenemos un vínculo formado de hecho muchas veces los consultorios los médicos gestores de los EFAM sencillamente mandan un correo diciendo este paciente necesita una atención prioritaria y eso se puede entregar hasta en 48 horas si es necesario y este trabajo con APS se generó bueno de hace años pero se fortaleció el año 2017 cuando hicimos un curso una reunión en el hospital Salvador donde vinieron representantes equipos multidisciplinarios de prácticamente todos los EFAM del área oriente trabajamos en conjunto con el servicio metropolitano del área oriente quien congregó a estos profesionales y ahí trabajamos referencia contra referencia y hartas presentaciones en el fondo que ayudaban al manejo del paciente y a esta interrelación lo íbamos a hacer teníamos otro listo programado para marzo del 2020 pero se suspendió por pandemia pero estamos ahí presentes hay una pregunta hay un comentario en el chat que es comentario y consulta y que involucra a Víctor y a Rosario también que indica que lo importante de la rehabilitación que tiene poca difusión si conocen algo que existe información de algún plan ministerial a este respecto en relación con rehabilitación cardíaca me largo si Víctor por la misma cara que yo no la verdad es que no se ha desarrollado y hay una traba importante que tiene que ver con la dependencia de los quinesiólogos a nivel administrativo hay muy pocos lugares en que el quinesiólogo depende del área de donde efectivamente se desempeña estamos hablando por ejemplo que el de neurología dependa de neurología cosas así de básica lo mismo pasa con las nutricionistas no pasa así con las enfermeras que son enfermeras del servicio de algo y eso entonces entraba un poco en la especialidad y el desarrollo de la especialidad quinésica propiamente tal hay quinesiólogos especialistas somos muchos los especialistas en distintas áreas todavía no ingresa al ministerio el proyecto de especialidad quinésica pero si en la práctica se hace el que se dedica trauma por favor que no vaya a ver la UCI porque obviamente son competencias y habilidades distintas en ese sentido hay una traba a nivel ministerial porque como muy bien mencionó Víctor el paciente llega al programa de rehabilitación que en realidad es el ejercicio y cuando el programa de rehabilitación cardíaca o el programa debiera estar dentro de un servicio de cardiología porque el policlín de cirugía cardíaca la enfermera de cirugía cardíaca están dependiendo del servicio de cardiología son especialistas en el área por lo tanto ahí está un poco entrabado el tema a nivel del sistema público del desarrollo de programas de rehabilitación cardíaca que sean masivos ahora las iniciativas que existen actualmente en el sistema público nacen de los mismos quinesiólogos que ellos quieren dar algunas de sus horas para atender a estos pacientes porque les gusta el área porque se han formado y porque la verdad es que están todas las guías hacerlo es seguir la guía con la más alto nivel de evidencia por lo tanto uno ve muy buenos resultados también y eso quiere decir que el quinesiólogo o la quinesióloga se esforzó ir a decirle a los cardiólogos oiga yo le recibo a sus pacientes muy artesanal parte del programa de rehabilitación cuando como dije evidencia 1A el ejercicio y como todos ustedes nos manifiestan acá el trabajo multidisciplinario es tremendamente importante así que Víctor cuéntanos un poquito tú qué más tienes que decir hola y colega yo creo que a modo personal brevemente yo creo que como dice bien Rosario nuestra presidenta no está eso pero yo creo que algunas sugerencias son básicas nosotros llevamos como 15 años en este tema y yo creo que la clave es primero que nada que si un programa no está a cargo de un cardiólogo ya sea especialista en insuficiencia cardíaca o bien un equipo en cárcel urbano para hacer realización cardíaca no está primero que nada está el profesional involucrado en el programa no va a funcionar se lo digo al tiro una cosa después de eso hay que hacer reuniones permanentes quitar siempre en reuniones con los diferentes equipos ya sea las reuniones de los cardiólogos de los demás especialistas uno tiene que integrarse como profesional y estar siempre exponiendo los beneficios todos sabemos que las guías dicen que el ejercicio tiene muchas cosas que no nos va a hablar y luego la última parte en el fondo es generar programa y atreverse yo tengo el gran problema que cuando yo me invitan a exponer diferentes centros diferentes lugares en el fondo todos tienen miedo que el paciente se le va a infartar todos piensan que el paciente va a tener una muerte súbita y la evidencia dice que va a pasar esto en 5 años nosotros llevamos 10 años con el proceso y no llevamos ningún evento digamos creo que hubo un evento pero fue una cosa muy leve que tenía otras cosas pero es el miedo que muchas veces los equipos los mismos especialistas no quiero caer en maldad no que si usted lo humoriza mucho si usted lo sube la bicicleta se va a infartar no si se cansa tanto o sea hay un desconocimiento que en el fondo todos somos parte de aceptar esta cosa harta capacitación harta puesta en la evidencia y que haya siempre un cabeza serie el médico el cardiólogo el especialista el poli tiene que avalar o tiene que ayudarnos en todo este proceso porque yo creo que de alguna manera el usuario es centro de todo esto no es en el fondo soy yo ni mi programa es simplemente que yo le estoy entregando al paciente para mejorar su calidad de vida su funcionalidad y lo último es siempre medir medir con calidad de vida medir funcionalidad medir todas las cosas porque si no medimos no somos capaces de prescribir también se estaba hablando sobre el tema del consumo de oxígeno masificarlo sería bueno es una herramienta un poco cara pero 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 comprable y también hay que estar capacitado para utilizarlo no es indispensable pero si la herramienta del consumo de oxígeno entrega alta información especialmente en insuficiencia cardíaca así que sería ideal pero estamos bastante más atrás pero vamos caminando hacia eso gracias Washington alguna otra pregunta que haya recogido del chat a ver dentro de las preguntas yo me imagino que debe ser algún médico de atención primaria su preocupación realmente y su y refiere que realmente las consultas que se siguen dando desde hace 20 o 30 años probablemente les colocan 4 a 5 pacientes por hora entonces tienen que ver pacientes cada 15 cada 15 minutos y eso a ello realmente es muy agotador y realmente se sienten muy mal en poder dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado a los pacientes y como se sienten parte también podrían sentirse también parte está culpable de la descompensación fácil de los pacientes que ocurre más como más como realmente una normativa para si existe alguna normativa para poder de alguna manera solucionar este problema Carmen Luz les puede hacer mención del rendimiento que tenemos nosotros en el policlínico para los pacientes nuevos y los pacientes control crónico bueno para el paciente que ingresa el rendimiento son 45 minutos por paciente nuevo porque requiere bastante intervenciones detallar la historia educación y para el paciente repetido son 30 minutos un paciente conocido son 30 minutos o sea dos por hora pero claramente el rendimiento que manifiesta el doctor ahí en el chat o la pregunta es una locura bueno por eso es importante que esto tuviera la verdad una oficialización desde el ministerio como actividad de policlínico unidad de insuficiencia cardíaca para que se establezcan las normativas reglamentarias y que se pueda hacer un trabajo que realmente genere impacto porque obviamente estar viendo un paciente cada 10 15 minutos probablemente aparte de saludarlo quizá examinarlo un poco y repetirle la receta no va a poder hacer más Norita no sé si usted quiere intervenir alguna pregunta algún comentario está en silencio Norita está silenciado tu micrófono por favor perdón lo tenía silenciado una colega que por interno me pregunta que de repente tiene mucha poca adherencia a los medicamentos de los pacientes con insuficiencia cardíaca y quiero un consejo de Carmen Lu de cómo ella refuerza esta adherencia para que el paciente no se descompense ahí yo agregaría Norita un comentario del doctor Garcés de Valdivia que dice si hay alguna apps alguna alguna algo en el que le avise de los medicamentos o si se comunican con los pacientes por algún tipo de mensaje para educación por ejemplo muy cortito se me olvidó agregar en el comentario anterior que ese rendimiento incluye una enfermera presencial en el control o sea si el médico está solo podría ser quizás una hora al paciente nuevo respecto de lo que consultan ahora lo que menciona Nora a ver nosotros trabajamos primero que nada uno tiene que indagar cuál es la barrera al conocimiento o a la comprensión del paciente en relación a la adherencia por qué el paciente no está tomando la medicación o se está equivocando de partida establecer si hay un problema cognitivo si no ve bien si no tiene apoyo social y es mayor y no le recuerdan si tiene creencias contrarias al medicamento es decir piensa que le va a hacer mal quizás hay mucha información con esto internet también circulan muchas cosas entonces la gente a veces tiene prejuicios sobre las cosas además de decir que tenemos un químico farmacéutico en el equipo que siempre está en los controles y se encarga de llamar a los pacientes por teléfono nos generamos alertas entre nosotros puede ser que yo este día le mando un correo a Cristian que es el químico y le alerto hoy día controlamos paciente con falla en adherencia no hizo cambios de medicación que se yo y Cristian también refuerza por esa parte el químico farmacéutico también paralelamente a mí va a estar llamando para evaluar la adherencia y aplicando algunos test para ver qué problema hay pero fundamentalmente yo creo que lo básico es que uno conozca el por qué se está produciendo el problema a veces el paciente entiende perfecto y sencillamente hay otras razones por las que no quiere hacer los cambios y lo otro es que estos pacientes que son antiguos en el policlínico como decía la doctora Pilar llevan muchos años se saben su terapia de memoria entonces uno siempre hace el chequeo pregunta y la repiten entonces hay que indagar más que efectivamente lo que te están diciendo sea lo que están haciendo yo quiero agregar algo a lo que menciona Carmen Luz la educación es fundamental y no viene solamente desde la parte de enfermería nosotros en el policlínico nos dedicamos como médico a explicarle al paciente qué efecto tiene cada fármaco en el tratamiento de su enfermedad por lo tanto trato yo de transmitirles cierto cuáles son los fármacos que lo van a mantener asintomático cuáles son los fármacos que le van a mejorar su sobrevida y eso genera cierta conciencia y mayor adherencia también una cosa más los pacientes siempre es bueno sugerirles o entregarles documentos nosotros les hacemos cartillas con formas fáciles donde traducimos un poco la receta porque a veces la letra la receta ni siquiera la ven entonces le ponemos las pastillitas con una letra más grande para que se vayan guiando con horario otra cosa que sirve para favorecer la adherencia mientras más menos fármacos uno tenga mejor y mientras menos tomas distintas de fármacos también eso mejora la adherencia pueden ponerse recordatorio en el refrigerador una alarma en el teléfono pedirle a un familiar que les apoye esas son algunas herramientas Paulina a lo mejor también yo creo que nos puede comentar su experiencia y bueno agregar a todo lo que dicen me parece súper por eso les recalcaba el tema de conocer bien a los pacientes porque claro como dice Carmen Luz no necesariamente puede ser un tema de entendimiento de nivel cognitivo que se yo sino que algo social de repente cultural económico de repente o de red de apoyo que está fallando que hace que el paciente falle con el seguir el tratamiento farmacológico y no farmacológico y por otro lado y en la experiencia que hemos tenido en el FIC que efectivamente hacemos rehabilitación cardiovascular en convenio con la fundación nosotros controlamos a los pacientes después son derivados y trabajamos como un poco en ese apoyo es que cuando el paciente es partícipe de su propio cuidado o sea todos los beneficios que tiene la rehabilitación cardiovascular estamos súper de acuerdo ¿cierto? pero aparte creo que hay otro beneficio que va a nexo que cuando él es partícipe activamente de su cuidado es súper distinto cuando el cuidado es sustitutivo y el cuidado es entregado por el equipo casi como una forma más paternalista en el fondo sino que el paciente tiene que levantarse vestirse ir a rehabilitación hacer su ejercicio eso lo va a hacer más adherente y por otro lado también comentarles desde el punto de vista de bueno la psicóloga que trabaja con nosotros me enseñó todo eso es saber cuál es la expectativa del paciente en relación a su enfermedad y a su tratamiento porque si realmente uno está trabajando con la expectativa de que no que mejor y el equipo trabaja con expectativa y el paciente está con otra idea ahí hay que trabajar eso y ahí la derivación de la salud mental es también fundamental pero en el fondo en relación a rehabilitación quizá los chicos de los kines que trabajan en eso pueden reforzar un poco creo en la experiencia que hemos tenido nosotros en relación a que el paciente sea más proactivo o activo en su cuidado que es un plus que le da la rehabilitación creo que de todas maneras Paulina el paciente que asiste a rehabilitación ya es un paciente para todos los que trabajamos en rehabilitación que tiene una abordaje como dices tú como propio es parte de su terapia ¿cierto? así es que por eso darle la oportunidad darle el acceso a que tenga todo esto que nos estamos ofreciendo acá de enfermería que lo esté siguiendo que lo esté ellos dicen el grillito el grillito ¿cierto? que las está llamando que conocen quién es la señora cuál es la red de apoyo para saber cómo es el paciente y eso y bueno el quinesílogo no solamente hace la parte del entrenamiento sino que también hay una evaluación quinesica permanente el mismo día por ejemplo que van a una atención con enfermería en que se pesquisa cuáles son sus barreras para hacer rehabilitación o ejercicio y se pueden hacer test de marcha en forma bastante frecuente es mucho más económico que un test de esfuerzo o que alguna otra prueba más invasiva para evaluar capacidad funcional del paciente y eso también le entrega información a todo el resto del equipo si el paciente deteriora muy rápidamente su capacidad funcional hay que saber qué pasó si fue producto de mucho reposo o si pasó algún medicamento o la paciente está cursando como muy bien dijo Paulina también el tema del ánimo es tremendamente importante el manejo emocional de los pacientes especialmente con su salud cardíaca que es una patología que el camino es así se va estrechando cada vez más entonces en ese sentido es importante también el manejo emocional y nutricional de estos pacientes gracias hay dos comentarios del doctor Pablo Gaete del hospital de Iquique que ahora habla en relación con la adherencia de los pacientes en una pregunta un poco dirigida a la doctora Muñoz qué hacen con los pacientes cuando son mal adherentes y qué conducta toman en el poli etcétera cuando se han hecho obviamente los esfuerzos por tratar de enredarlo sí claro que el paciente sea proactivo cierto en su tratamiento es fundamental y tiene que tener la intención de adherir a la terapia si hay un paciente que no tiene ninguna intención de tratarse de a pesar de que ha recibido toda la información de qué es lo que va a ocurrir si no se trata y las intervenciones necesarias se nos hace un poco cuesta arriba seguir manteniéndolo en los controles hemos derivado algunos pacientes cierto con abuso de sustancias a a psiquiatría a distintas terapias pero yo diría que la mayoría de los pacientes que llega al policlínico después de varias intervenciones de educación donde Carmel Luz juega un rol muy importante la mayoría sí adhiere al tratamiento si por alguna otra circunstancia el paciente no desea adherir no me refiero al paciente que no puede por otra circunstancia el paciente que no desea adherir a la terapia es un paciente que no se controla habitualmente con nosotros porque no tiene sentido que nosotros hagamos un montón de intervenciones si el paciente no quiere gracias hay un mensaje para contestar por chat de Andrea Buitrago de Colombia enfermera que da las felicitaciones por compartir conocimiento y experiencia y que le gustaría saber la forma de contactarla para realizar un trabajo académico colaborativo y a enfermera colombiana para que le den sus mails ahí por interno ahí a la enfermera Andrea Buitrago de Washington le doy la palabra Bueno dentro de los comentarios está el doctor Emilio Harbin del hospital Gustavo Frique refieren que tienen un convenio en la fundación Caplan de Viña del Mar donde existe un programa integral de la rehabilitación cardiovascular Bueno como hemos visto este enfoque multidisciplinario es muy importante porque es un un enfoque holístico ¿no? Es decir un enfoque integral se ha demostrado que solamente los enfoques individuales no han disminuido la mortalidad ni siquiera las hospitalizaciones incluso lo que uno cree que es la educación al paciente ha fracasado porque no ha disminuido las hospitalizaciones ni la mortalidad ¿no? Así que es muy importante el programa debe ser integral no solamente el grupo de cardiólogos que estamos acá el grupo de enfermeras de quimiciólogos en general sino también el grupo el grupo de nutrición el grupo de psicología porque es muy importante la parte psicológica dentro de mi poli realmente yo creo no tengo un estudio estadístico pero por lo menos uno de cada tres pacientes tienen depresión y la depresión básicamente está a base de su enfermedad de base en la mayoría de ellos llegan muy deprimidos la mayoría de mis pacientes prácticamente todos mis pacientes han estado en capacidad funcional cuatro veo no son pacientes de fracción de eyección reducida sino también fracción de eyección conservada que muchas veces lo derivan como diagnóstico de estudio de probable insuficiencia cardíaca entonces la parte psicológica es muy importante yo les comento a los pacientes que realmente igual se manden interconsulta a psicología pero la base principal es decir a los pacientes es que probablemente su problema está en relación a su enfermedad y muchos pacientes todavía no reciben la hora del psicólogo y ya clínicamente está mejor y la depresión aparentemente ha desaparecido de todas maneras el programa el programa el programa siempre debe ser integrado la parte la parte nutricional porque muchas veces a nosotros se nos escapa o no damos una buena una buena unas buenas unas buenas indicaciones en relación a la parte a la parte de la rehabilitación cardiovascular también ha demostrado aunque no ha demostrado disminuir la mortalidad pero sí ha demostrado disminuir las hospitalizaciones la calidad de vida la capacidad funcional algo muy muy importante hasta el punto que en las guías actuales están con indicación 1A es decir lo máximo el máxima recomendación y la máxima nivel de evidencia ¿no? y hay el temor de muchos pacientes frágiles ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? yo al principio al principio está encargado del programa de rehabilitación cardiovascular el quinesiólogo Pablo Molina el formado tuvo una formación en el hospital Favaloro con él iniciamos bueno se inició inicialmente el programa de rehabilitación cardiovascular en los pacientes quirúrgicos y posteriormente agregamos los pacientes con insuficiencia cardíaca y al principio lógicamente que uno manda a los pacientes no tan graves por el temor pero realmente la literatura ha demostrado que incluso pacientes aunque tienen capacidad funcional tres pero si están están estables han estado bien en sus últimos tres meses han mantenido sus mismos síntomas uno los puede enviar a esos pacientes a rehabilitación a rehabilitación cardiovascular y realmente que el temor de que sea un paciente un poco frágil las indicaciones según las guías dicen puede estar un médico supervisando por si acaso hay algún alguna descompensación cardíaca y lo ponen con una indicación una indicación 2A es decir que el paciente por más que tenga una capacidad funcional tres si está estable no debería no deberíamos impedir ingresar al programa al programa de rehabilitación entonces este programa este programa ¿qué más nos está faltando? el médico internista ¿no? hubiera sido bueno una próxima poder invitar a un médico internista porque dentro de todo este grupo este enfoque holístico están las conmovilidades y las conmovilidades son muchas ¿cierto? está el paciente está el paciente el paciente con enfermedad pulmonar crónica el paciente diabético basta que se descompense una de estas y por más que nosotros hayamos hecho le hayamos dado el mejor tratamiento y suficiencia cardíaca el paciente se va a hospitalizar y así lo han demostrado especialmente los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada ¿no es cierto? donde estos pacientes la mayoría de estos pacientes no se hospitaliza por insuficiencia cardíaca sino se hospitaliza por las por movilidades y muchas veces nos llaman ¿sabes qué doctor? le puede evaluar a este a este paciente y muchas veces la descompensación básicamente es por su por movilidad entonces es muy importante tener este grupo este grupo holístico ok Washington yo creo que ya estamos en la hora de ir cerrando con los comentarios finales de los panelistas los mensajes yo creo que ha sido un día bastante provechoso porque digamos a pesar de ser un día sábado hemos logrado juntar 100 personas que han estado activamente participando hemos logrado un enfoque multiprofesional desde la sociedad y en el fondo el objetivo último es tratar de que este modelo que ha demostrado sus beneficios logre difundirse nosotros cuando tenemos la oportunidad siempre manifestamos esto ante las autoridades para que tuviera digamos una una aprobación desde el desde la autoridad ministerial y que esto sea una realidad así que creo que hay unos minutos para el cierre el cierre de esto Norita no sé si usted quiere dar algunos comentarios finales y el resto de los panelistas felicitar a todo el equipo felicitar a Carmen Lu por su experiencia y por la entrega que ha hecho hoy día a la doctora también y al quinesiólogo Víctor y agradecer a la sociedad chilena de cardiología por esta invitación y esta oportunidad Pauli bueno me sumo a las gratitudes en el fondo de hacer este enfoque multidisciplinario de la invitación de las presentaciones que me encantaron sobre todo bueno de la colega felicitarla y dar las gracias y en el fondo enfatizar en la importancia de un seguimiento estructurado del continuum de atención del enfoque multidisciplinario y sobre todo también de dar las herramientas de autocuidado a nuestros pacientes que sean partícipes de la atención y eso gracias muy brevemente obviamente me sumo a las palabras de Nora y de Paulina agradecer a Carmen Luz a Víctor a la doctora Muñoz al doctor Endara también y también por importantemente a los médicos por rescatar el trabajo en equipo de valorarlo como corresponde y esperamos que siga creciendo entonces esta comunicación interdisciplinaria como bien dijo Víctor por el bien de nuestros pacientes así que muchas gracias y que tengan un buen fin de semana a todos Víctor algunas palabras finales doctor yo creo que la palabra para mí que yo me siento más satisfecho es que los que no tengan programas de rehabilitación cardíaca a nivel de país la evidencia está más que soportada no vamos a hablar de eso es atreverse a lanzarse con derivación de pacientes tanto el cardiólogo como los clíniciólogos o la enfermera atreverse lo invito a eso y yo para mí cuanto más centros tengamos rehabilitación creo que mejor entramos nuestros usuarios que es nuestro fin final eso ok gracias Carmen Luis Pilar darle las gracias a la sociedad chilena de cardiología por darnos la oportunidad y el espacio de presentar nuestro trabajo y recalcarle a todos los participantes que nosotros estamos abiertos a través de los canales de contacto para resolver cualquier duda para recibirlos en casos de que quieran hacer alguna pasantía con nosotros e intentar reaplicar el modelo para que sea algo a nivel nacional yo agradecer me sumo a las palabras la doctora Pilar estamos siempre bien dispuestas a unar a colaborar y creo que es muy importante la fuerza del grupo en la visibilización de la patología casi como un acto humanitario para los pacientes muchas gracias ok muchas gracias agradezco a cada uno de ustedes la disposición la colaboración en transmitir sus conocimientos su experiencia en un día sábado como ya lo hemos conversado con Rosario y con Nora esperemos que esta no sea la única instancia en que nos reunamos y existe por lo menos el compromiso de parte mía como presidente de la sociedad chilena de cardiología de seguir trabajando en conjunto y de poner en relieve digamos de poner en visibilizar estos temas que son muy importantes y que finalmente terminan beneficiando a nuestros pacientes y eso yo creo que es una labor muy significativa y muy importante dentro de la sociedad científica y en este caso en particular de la sociedad chilena de cardiología así que no me queda más que agradecerles disfruten el fin de semana y nos estamos viendo en otra oportunidad muchas gracias a todos los participantes también por asistir en un día sábado muchas gracias a Washington por acompañarme en esta actividad nos estamos viendo gracias gracias saludos a todos gracias buen fin de semana bueno buen fin de semana para todos gracias Yaneth gracias Gracias por ver el video.